¿Nos ha pasado nunca cuando tenéis frío que la primera reacción que tenéis es cerrar los hombros? Eso es para proteger la zona de las carótidas, ¿de acuerdo? La zona del cuello, cuando esto se enfría, la sangre que llega al cerebro cuando está fría es mucho más densa y llega poco oxígeno al cerebro. Eso hace que produzca una hipotermia, que lo que haces es empiezas a hablar mal, piensas... digamos que tu cerebro no funciona igual de bien, ¿de acuerdo? Si no tenemos un pañuelo o una bufanda para protegernos y tenemos una buena chaqueta que nos permite mantener el calor dentro, lo que vamos a hacer es improvisar una pieza de ropa, ¿de acuerdo? para proteger estas carótidas y que la sangre que llega al cerebro esté en buena temperatura. Ahora lo que haremos será coger esta prenda de ropa y nos la pasamos por la cabeza. Una para un lado, otra para el otro y la metemos dentro de nuestra chaqueta. De esta forma, si os fijáis, toda la zona de las carótidas queda totalmente protegida. Eso lo que nos garantiza es que toda la sangre que nos va a llegar arriba esté a una temperatura adecuada, no esté fría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!